Hola, buenos días para este miércoles 4 de abril. Estamos previendo condiciones de cielo mayormente despejado en las primeras horas del día, que es la mañana y el mediodía. Ya para la tarde tendremos algunos nublados que podrían estar dejando lloviznas en la parte noroeste, sur y centro del estado de Yucatán. Estas precipitaciones podrían estar dándose entre las 12 y las 6 de la tarde. También vamos a tener condiciones de ambiente muy caluroso, estamos previendo temperaturas entre los 36 y los 38 grados Celsius en la mayor parte del estado. Sin embargo, en la región noroeste y sur estamos esperando que las temperaturas pudieran ascender hasta los 39 grados. Es por eso que se les da la recomendación de que no se expongan mucho al sol, así como que se mantengan hidratados. Las condiciones del viento que prevemos van a ser de este sureste la mayor parte del día, con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora, y por la tarde podríamos tener rachas de viento del noreste de 50 kilómetros por hora. Esas serían todas las condiciones, que tengan un bonito día.